Música Señoras y señoritas, buen día, este que les habla Chatojim, nuevamente regresamos a la presa Calles, aquí en Aguascalientes, el día de hoy me acompaña Anita y Torre, ahí andan, vamos a ver como nos trata la presa Calles el día de hoy, no sabemos si estén en desove, pos desove, predesove, sepa la chingada que vaya a ser el día de hoy, pero traemos unas ideas de estar pescando, bueno yo traigo unas ideas de estar pescando con algunas lombrices, algunos buques, pues no sé, a ver con qué salen estas lobinas, pero de que salen, salen, vamos a ver cómo nos va aquí en la presa Calles, acompáñenos, vámonos, ¿Qué hubo? A ver, vamos cabrón, está buena eh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Que vanita eh, mira nada más, que buena lobinota eh, eh, que hubo le, las mujeres poniéndonos aquí el ejemplo, mira, un kilo cuatrocientos, uno tres treinta y cinco, uno tres y medio, eh, más o menos, sí, uno tres treinta y cinco, ahí está, la lobinota de un kilo trescientos, excelente, Eso, qué bárbaro, anita eh, a ver, con qué salió, anita, con un cinco, en Free Rig, mira, qué hubo, ahí está, Está buena eh, está buena eh, sí, está buena, sí, sí, está muy buena, ahí va eh, ya nada más cucharé a la, ahí va para arriba, Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mira, mira nomás, una red morada, Aquí puede, aquí hay un moco, que, ¿es una red o qué es, no es? No, es como una, una grena chinga, Un marido, a las frías, sí, estaba desobando, que, ahí va va, Mira nomás, señores eh, ¿qué tal? Lo que nos da la presa calles, no he sacado nada, todo el día, Y en un tiro, miren, ya me arregló el día. Es un kilo 900. Casi dos kilos. Está flaca, por eso... Por eso no salió de dos kilos, pero miren. Que es lobinota. Ahí se va, miren. Bueno, vamos a estar ahí, vámonos. Órale. Estoy tirando este Space Monkey. Verde con morado, miren, ahí está. Con esto fue con lo que salió. Un free rig. Anzuelo del 4. Free rig de media onza. Porque como está haciendo aire, necesitamos meterle mucho peso para que podamos sentir. A ver si se escucha esto que estoy diciendo, pero bueno, ahí está, miren. Con esto salió con un Space Monkey. Vamos por otra, señores. Ahí está otro. Y creo que es la misma. Se siente buena. Ahí está listo todo rellado. Vámonos. No, no es la misma. Es una más pequeña, pero miren. A ver. Ahí está. Ah, miren. No, esto está más pequeñita. ¿Qué le calculamos? Con un kilo, yo creo. Un kilo, 130. Un kilo, 130. Ahí está. Una más. Vamos a soltarla por acá, miren. Órale. Vámonos. Eso, ahí se fue. También con el mismo. Con el mismo Space Monkey. Parece que les gustó. Hay que seguirse los tirando, a ver qué. Sonido. ¡Suscríbete! ¡Ah, está buena eh! Se sintió, se sintió. Ahí está, hasta ahí ya. Está bien, mira. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí está, mira. ¡Ah, esa sí está gordita eh! Es la más chiquita. Esa sí está bien. Va de sobar esa. La traje bien. Dedicada a mi amigo, el parda que ya no le quiere salir a pescar conmigo. ¿Cómo? Dedicada para el famoso Moy, que ya no lo hemos visto. Ahí se fue. Dedicada para Moy Martínez, de aquí de Rascalientes. Que... Esperamos que ya lo deje salir su mujer. Ahí está. Ahí está. Ahí está, otra mano, miren. que es la misma torre, eh. Ahí está. Ahí está, mira con la lombrizón. Miren, miren. ¡Qué fuerte esta, eh! Estos dientitos. Estos dientitos luego cuando uno las agarra de aquí, ¡hombre! Y se jalonean. Está bien enojada, eh. Anda bien enojada. No quiere ir. Y ahora vamos a dejar ir, pues. Ahí está una lobenita más. Pues sí, como su kilo doscientos por ahí. Ahí está. Aquí está la bendición del Cristo rojo, miren. Ahí se va, miren. Para que la saquen ustedes, eh. Para que vengan y la saquen. Órale, vámonos. ¡Juga! Ahí está, miren con la lombrizona. Sigue andando esa lombrizona. Sigue andando. De la marca Exxon Lure. Es una marca, se supone que esta lombriz es floating. 3 rig de media onza. Y un anzoro de 5. Con eso salió. Pues vamos a ver si hay más. Señores, hasta aquí el video de hoy. Eh, traía yo un patrón de pescar con algunos swim baits. Pero pues no, no me funcionó. Lo que quisieron fue, este, pues ahí un langostino y una lombriz. Ya lo vieron. Pues sí, fue lo que quisieron. Puros crau. Así es esto de la pesca. A veces uno trae en mente un patrón, pero pues no. No es lo que quiere uno, sino las dovinas. Ya nos vamos, señores. Agradezco aquí la invitación de Ana y Torre. Cuídense. Hasta la vista. Bye bye.